Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Se dice que los padres anteponen las necesidades de los demás a las suyas propias. Están dispuestos a sacrificar su propia comodidad por la comodidad de su familia. Los padres deben proteger a sus hijos de los peligros. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no. No, no, no. ¡No más! ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este Su Loco Podcast. ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Ya regresamos! Ok, no saben ustedes, pero no estamos. Grabamos todo antemano y apenas regresamos. Estábamos fuera de los micrófonos desde hace como un mes y medio. Ya, ya tenemos mucho rato, pero wow, ya regresé. Yo sé. Ustedes están preguntando quién andaba siendo, dónde andaba yo. Bueno, al final, si se esperan, les digo. Les cuento al final, dile. Baby, baby. Ay, nos tienes en ascuas. Nos tienen, como que si no sabe, Kiki. Yo sí sé el chisme, pero pues no puedo decir nada de la misma cosa. Ay, familia, esperamos que ustedes se la estén pasando súper bien, que estén teniendo un bonito fin de semana. No se les olvide, como siempre les recordamos, suscribirse, like y comentar, dejar los comentarios en Spotify, en Evox y en cualquier plataforma que lo permita. Eso nos ayuda un montón a levantar el podcast. Y si no lo han hecho, síganos en social media. Aparecemos como arroba, juego de asesinos, guión bajo podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter. Ah, que ahora ya se llama X. No tenemos X. Oh, that's right. Ya, no tenemos X. Pero sí tenemos páginas personales que también nos pueden seguir. Si quieren, ahí es donde yo chismeo. Sí. Y no sigan a X, porque es del diablo. Ya. También no se les olvide también checar nuestra tienda de mercancía. Los links se los dejo en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros iVox Premiums y patrones. Gracias a ustedes hemos crecido este local podcast. Y hemos mejorado no solo para ustedes, pero para todos. Así que un abrazote grande y besotes por su apoyo. Sí, muchísimas gracias por el apoyo incondicional. La verdad, les apreciamos muchísimo. La mayoría de nuestros Patreons que se han quedado con nosotros por mucho tiempo y los que nos han apoyado una vez, dos veces, de verdad, no tenemos cómo agradecérselos. Yes, thank you. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos. No te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que has intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Saria Joseline Burgess nació el 3 de diciembre del 2003. Sus padres eran Joshua Lee Burgess y Akeisha Pope. La pareja se conoció en la high school y comenzaron a salir. Como eran muy jóvenes, no se podían casar, pero estaban enamorados. Después de un noviazgo corto, Akeisha salió embarazada y decidió seguir con el embarazo y tener a su bebé. Su padre también decidió estar en la vida de la niña y en varias ocasiones se la llevaba a su casa con él para que pasaran tiempo allí. Y su madre la dejaba. Compartían la custodia de la niña. Desde el principio, su madre pidió custodia entera de la niña y la corte se la dio, ya que Joshua no podía cuidarla y también quiso que su madre recibiera la custodia completa. Su madre y su padre eran muy buenos con ella, siempre estaban ahí si ella los necesitaba. Saria era una niña muy activa con muchos amigos y todos la amaban. Cuando entró a la high school en el 2019, todos en la high school la conocían ya que era muy popular, cariñosa y todos decían que siempre tenía una sonrisota en su boca, siempre. Saria entró a Monroe High School e inmediatamente se metió a la banda de la escuela. Para eso, ella y su madre vivían en North Carolina. Su padre vivía cerca. Por fuera, todos los que la conocían sabían que su padre era muy cariñoso con ella y siempre la seguía en social media y le comentaba en sus posts. Ya les voy a decir, yo soy una de estas madres que sigo a mis chiquillos en social media. ¿Por qué? Porque quiero ver que están poniendo mensadas para regañarlos, pues. Sí, sí, de hecho. Porque ustedes tienen que enseñarles a sus niños las cosas que pueden subir y no. Entonces, si ellos tienen cuentas escondidas o eso, ¿cómo vas a saber? El rule número uno, el mío, era siempre, si tienes social media, puedes tener esta y esta y tengo que ser tu amiga. A mí les encantaba. They love it. Pues en varios de sus posts, su padre le puso a Saria, que la amaba mucho y que estaba muy orgulloso de la niña en la que se estaba convirtiendo. Todos los que conocían a Joshua sabían de Saria, ya que él les contaba a todos sobre ella. Saria se fue a la casa de su padre a pasar el fin de semana y esto era algo normal que ella hacía. Él vivía en 5100 Block of Hampton, Meadow Road, cerca de donde vivía la madre de Saria. El 17 de agosto del 2019, aproximadamente las 9 y media de la mañana, Joshua entró a la oficina del alguacil del condado de Union y les dijo que se quería entregar. El oficial le pidió el nombre para buscarlo en el sistema y él le dijo no encontraría nada sobre él y le dijo que se quería entregar porque acababa de asesinar a alguien. Inmediatamente lo esposaron y lo metieron a un cuarto de interrogación. En cuanto se sentó, Joshua comenzó a darles a los oficiales los detalles de su historia. Este episodio contiene representaciones de violencia que algunas personas pueden encontrar inquietantes. Les avisamos por si no quieren seguir escuchando. Los oficiales inmediatamente fueron a la casa de Joshua donde encontraron el cuerpo de una mujer joven. Inmediatamente llegó el médico forense y se llevaron el cuerpo. La autopsia les dio los detalles de cómo es que había muerto la niña. El reporte dijo que Saria tenía 15 años y que había muerto por un golpe de fuerte en el cuello y cabeza. Tenía moretones por todo el cuerpo. Fue torturada y violada varias veces por casi 22 horas. El asesino la violó. La apuñaló en varias partes por todo el cuerpo. Le cortó el cuello tan severamente que casi la decapitó. Los moretones en su cuerpo le mostraron al médico que sus heridas eran causadas por tortura. Que duró casi el día entero. Su cuerpo no solo estaba cubierto en moretones, pero también en semen. Y el semen inmediatamente fue enviado al laboratorio y regresó pronto identificando a su padre. 15 años la mamá le confiaba a este hombre, su padre. La dejaba ir con él. La niña jamás le había dicho nada. Que su padre le hacía nada. O sea, más detalles no pude encontrar de este caso, pero... ¿En serio? ¡Qué horror! Es como de esas veces que dices... No lo noté, no me di cuenta, no supe qué pasó, ni nada de nada. Imagínate cómo se ha de sentir su madre. ¡Oh, qué horror! ¿Por qué le...? Pues es que tú estás confiada, si me entiendes, estás confiada. Sí, porque tú piensas, pues, es su papá. ¿Cómo le va a hacer daño? Obviamente nosotros como personas que conocemos sobre true crime o que leemos mucho sobre true crime, sabemos que la mayoría de los asesinatos y ataques de violencia y violación y todo esto vienen por parte de personas que conoces, mucho más altas que personas que no conoces. Pero obviamente para una persona, tú no dices, esto me va a pasar a mí. O sea, tú piensas que tu familia está bien. Si sabes, o sea, tú dices, bueno, tengo la custodia compartida, la niña nunca se ha quejado, nunca la he visto rara, es una niña popular, hace las cosas bien, activa, feliz. Entonces jamás te imaginarías, pues, que está pasando o atravesando por algo tan horrible. Los oficiales que encontraron el cuerpo identificaron el crimen como el peor que ellos habían visto en sus vidas. El sheriff del condado dijo, y lo voy a citar, todos los agentes y detectives implicados en este caso están sintiendo los efectos de lo que ocurrió y lo que le ocurrió a esta niña. No hay una respuesta lógica para explicar por qué este hombre hizo lo que se le acusa de hacer. Es simplemente malvado. Quiero decir que el asesinato es asesinato, pero matar a tu propia carne y sangre de esta manera, simplemente no hay forma de explicarlo, aparte de que es simplemente un crimen malvado. End quote. De acuerdo a los vecinos, nadie sabía que Joshua estaba viviendo en esa casa, ya que la casa era una casa abandonada. So he didn't have a home, no tenía un hogar. No tenía un hogar. Pero nobody knew this. Su mamá, la mamá de la niña no sabía que él no tenía casa. Y como él tenía dónde llevarla, tenía mucho ahí. Pero la casa estaba abandonada, era un squatter, o sea, estaba viviendo ahí sin permiso. Pero como nadie, la vecindad donde vivía él, pues era no muy buena, pero no tan mala tampoco. Y había muchas casas así dejadas, abandonadas, ¿no? Especialmente durante ese tiempo. Y pues nadie, acuérdate, estamos a los fines del 19. Ah, justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Muchas cosas estaban ocurriendo. O sea, nadie le hizo caso. Era como... ¿Hasta qué punto? O sea, estoy tratando como de cuadrarlo porque no me... O sea, no me figura en tiempo y espacio, ¿me entiendes? Porque digo, ok, la mamá tenía la custodia completa de la niña, pero aún así dejaba al padre mirarla. Sí, y en varias ocasiones... Y en ningún momento se le ocurrió decir, ¿dónde vives? O sea... Sí, él, ella sabía, él le dio la dirección, le dijo dónde vivía. Y ella sabía dónde vivía. Pero ella nunca, haz de cuenta, nunca fue a la casa. Me imagino que sabía el área porque vivía cerquitas. ¡Qué horror! O sea, realmente yo la quiero culpar a ella. No, no, ella no tiene la culpa. Lo que estoy tratando es como de darme una idea de por qué nadie se pudo enterar. Y es que a veces estas son cosas que pasan que dices, ¿cómo es posible que esto pasó? Y que nadie se dio cuenta. Ya. Además, también que la niña, a pesar de todo, no decía, oye, mi papá no tiene hogar, vivimos en un... Sí, ¿sabes? O sea... Y lo que yo no me pregunto es, tal vez su papá le había hecho esto a la niña antes y le había dicho, no le digas a tu mamá, ¿por qué estoy tratando? Quiero verte, quiero pasar el tiempo contigo. No, y si la estaba abusando es prácticamente por terror y miedo, o sea, ni siquiera por otra cosa. Sí, y es por eso que yo digo, o sea, la niña a lo mejor no quiso decir nada de su padre. Y la mamá le dijo, ok, tienes dirección, tienes a dónde ibar a la niña, ok, te voy a dejar. Ya, ya, porque no sabe ella lo que está pasando. Y la pobre niña, pues, es víctima de toda la situación. Damn. Yeah. This is hard. Es horrible este caso. Es lo peor. Pues el juicio comenzó el 16 de mayo del 2020. Joshua fue cargado por asesinato a primer grado, violación y secuestro. La fiscalía inmediatamente pidió la pena de muerte, ya que el estado de North Carolina da la pena de muerte por homicidio. Solo tres horas después del juicio, el jurado regresó con el veredicto. Literal lo que toma llenar el papeleo. Yeah, pretty much. Joshua Burgess fue encontrado culpable de asesinato en primer grado de su hija de 15 años, Saria Burgess. También fue condenado por los cargos de estrupo, explotación sexual de una menor en primer grado y tres delitos sexuales tipificados en el caso. Recibió un mínimo adicional de 76 años, entre las rejas, en relación con estos delitos. El abogado de la fiscalía dijo durante su entrevista con los medios, y lo voy a citar, este caso fue muy emocional para todos los involucrados. Continuamos tristes y conmocionados, rezando por la madre de Saria. En quote. Joshua Burgess está en la cárcel, donde debe de estar hasta el día de su muerte. La comunidad se unió con la madre de Saria para darle su despedida. La escuela y sus compañeros atendieron. Su familia les dio gracias a la comunidad por estar ahí con ellos, y todos recordaron que Saria era una niña contenta que no merecía lo que le sucedió. Su madre ha permanecido callada y se pide que por favor le dejen en paz mientras ella sufre y recuerda a su bebé. Realmente su madre casi no ha salido al público. I don't blame her. Pobrecita. Atendió el juicio y... Dijo cosas, pero no... No, yo no, ni puedo ni entender lo que está sufriendo, pobrecita. No, pobrecita. That's like the worst thing ever. Y no... Ay, el no saber que la persona más cerca a ti, la que le das tanta confianza con tu bebé, es la que te... I know. Realmente te quitó, te quitó todo. Le quitó todo a tu hija. Y es que te digo, como uno como, por ejemplo, que leemos sobre True Crime y todo esto, siempre pues sabemos que esta es como la estadística, ¿no? Pero jamás te imaginas que, like, vaya a pasar. Like, no pienso... Ella jamás pensó que estaba poniendo a su niña en riesgo por mandarla con el padre. Es tan difícil ser padre. Es tan difícil. Oh, mía. Tener niños, tener adolescentes, imagínate con estas cosas. Ay, can't. Nada más no puedo. Así que déjenos saber si han escuchado este caso, qué es lo que saben de él, si saben algo más. Nos encanta que ustedes nos ayuden si hay cosas más que cubrir. Y nada. Ustedes saben. Ay, ahora para terminar vamos a cambiar un poquito y les voy a contar qué está pasando conmigo. ¿Qué? Quizás les digo algo. Les voy a decir un poquito nada más, ¿eh? Y para el otro episodio les digo más. Ok, so... Stay tuned. Stay tuned. Part one. Este... Kiki y yo tuvimos una pequeñita emergencia y tuvimos que tomar un break pequeñito y grabamos lo más que pudimos para no cubrirme porque pues fue mío, fue mi cosa. Igual, no sé si miraron, muchos miraron mis historias, me imagino. Y tuve que viajar a Virginia, donde vive mi hija. Para los que no saben, yo tengo una hija. Ella tiene 21 años y está en las fuerzas navales. De los Estados Unidos. Entonces, este... Algo pasó y yo tuve que ir a visitarla. Duré allá mucho tiempo. Apenas regresé. Y les diré... Oh my God, llegué cansadísima. Apenas... Apenas me estoy aclimando al horario. Ya. Oh, porque también hubo cambio de horario en lo que te fuiste y regresaste. Porque acuérdense, estamos a tres horas en Virginia. Son tres horas más que aquí. Es de extremo a extremo de los Estados Unidos. Realmente, sí. Entonces, cuando fui, tuve que cambiar todo y regresé. Y tuve que regresar de tiempo, como dice por ahí. So, entonces, este... Pues, fue algo de mi hija. Fue una emergencia de ella. Tuve que ir a visitarla por tres semanas. Dejé a Kiki aquí solita, pobrecita. Pero grabamos lo que más pudimos para poderme ir y tomar mi break. Impromptu break. Entonces, muchos de ustedes miraron que estaba yo en Chicago por un cortito tiempo. Así que, visité a Chicago. Eso cuenta, eso cuenta. Eso cuenta. Y, este... Ya regresé cansada. Regresé hace unos días. Apenas, apenas regresé. Tengo poquito. Uh-huh. Y, este... Ahora estamos tratando de nuevamente juntarnos, grabar, tener más historias para ustedes. Así que, poco a poquito. Y, ya ahora vienen las... Las fiestas. Y, ya el término de la temporada cinco, que estuvo súper atropellada, ¿eh? Oh, my God. Esta temporada... Este año, esta temporada ha sido la más atropellada de todas las temporadas que hemos tenido. Ni cuando empezamos el podcast tuvimos un año tan salado como ahorita. Este año sí nos dio duro. Y luego nosotros, ¿se va a mejorar? Se va a mejorar y ya se acabó el puto año. Y, seguimos en las mismas. Mercurio sigue en el microwave. Oh, man. Pero... It's fine. Everything's fine. Sí, ¿sabes? Como cuando dicen a veces... Yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Porque, pues, yo nada más escucho y repito. Dijeran por ahí como los pericos. Este... Que dicen que a veces la vida misma se desacomoda toda para poderse acomodar a lo que necesitas o a lo que debes de ir. Y yo pienso que este año fue de esos años de sacudidas y de... Como de esto es lo que nos toca y esto es lo que hay. Y a ver cómo le haces y arréglatelas y sácalo. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó. O sea, todo el año fue sacudido. Este... Como dicen, ya no quiero ser el mejor guerrero. I'm just like... I'm done. Mandarita blanca. Thank you. ¿Dónde me escondo? Gracias. Ya, así que... Así que sí, algo pasó. Estuve que en el otro lado del país. Ya regresé. Estamos grabando de nuevo. Estamos tratando de... De regresar a lo, entre comillas... Normal. Ya, así que... Gracias por estar con nosotros. Los que han estado aquí desde el principio. Mil gracias. Los amamos. Seguimos adelante. Terminando la quinta temporada. Terminando la quinta. Empezando. El próximo año con la sexta. Así que... Mil gracias a todos por estar con nosotros. Les agradecemos un montón. Este... El emoji de hoy va a ser un avioncito. Sí. Por mi viaje. Por el viaje. Y... Acuérdense, sin ustedes... No estaríamos aquí. Les contaré qué pasó... En el episodio grande. Nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte. Dejarnos un review. Tu like y comentario. Que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos. Y los links a nuestra tienda de mercancía. Date una vuelta por nuestras redes sociales. Facebook. Instagram. Donde aparecemos como... Arroba. Puedes decirnos-bajo-podcast. También tenemos TikTok. No se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google... Spreaker, Amazon... Y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar. Res Feyeno. ¡Gracias, 192 turned probably. Gracias.